La verdad que ya hacía varios años que andábamos detrás de todo esto, porque ya el barrio va a cumplir casi 30 años. Estamos muy contentas con esta novedad. ¿Vienen a reclamar puntualmente que había gente que por ahí se le complicaba con las botas? Sí, porque el barrio de nacimiento ha sido siempre un barrio con gente que no tienen un trabajo seguro, gente que hace changas, si no tienen un capital determinado. Bueno, es un barrio social, de casas sociales. Entonces necesitamos, sí, es un barrio que necesita la ayuda del Estado. Más o menos, ¿se la puede resumir a los vecinos? Sí, como decía María, antes era con un anticipo. Ahora se hace hasta 60 cuotas sin anticipo. Esto saldría dentro de poco, ya suponemos que fines de noviembre ya estarían las cuotas en los domicilios para comenzar a abonarla. Posiblemente en el mes de marzo, por el clima, por el tiempo lluvioso que se viene, se comenzaría la obra. Antes era 26.000 pesos aproximadamente, ahora creo que llegaría a 30.000, algo así. Sí, o sea, se leyó ahí. Nos vamos con noticias gratas, o sea, que se amplió la cantidad de cuotas para todos. La opción queda en cada uno. Se puede pagar de contado 12 cuotas o 60 cuotas. Bueno, sí, faltan algunas calles. Estamos hablando de independencia y balcarce. Todavía nos quedan algunas calles que le falta asfalto. ¡Gracias! ¡Gracias!